El pueblo chavista dirá presente este sábado diecisiete de diciembre, si vamos todos a Caracas contra el capitalismo por la defensa de la revolución bolivariana y de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Alianzas patrióticas, frentes revolucionarios, consejos comunales, comunas, CLP, VCH, patrulleros, y el poder popular en una demostración contundente de paz, de unión y de fuerza. Este diecisiete de diciembre, vamos todos a Caracas.